Mi nombre es Apolinar Martínez Márquez, tengo 82 años. Yo estoy estudiando la primaria, voy en cuarto año. He aprendido a leer, sumar, restar, multiplicar, ya voy en las divisiones. Agarro mi mochilita con mis libros y voy feliz a la escuela. Yo necesito los lentes cuando nos ponen algún problema o algunas cuentas en el pizarrón. Necesito acercarme mucho, pero ya las letras ya no, ya es distinto. Yo fui a TV Azteca a solicitar ayuda. Me citaron para que, para el obsequio de lentes. Se imagina regalarme mis lentes y luego saludar a don Jorge. Señora Apolinar, ¿cómo está? Don Apolinar, ¿cómo está usted? Sé que usted es un luchón, me dijo. ¿Usted es bien luchón? Sí. Pues ya me di cuenta. Soy bien trabajador. Cuando me pusieron mis lentes que me los iba poniendo el señor, yo sentí una alegría, como no se imagina. Ya vi mejor, ya vi muy claro y me dio mucho gusto. Ahora ya me siento feliz porque compro mi periódico, lo leo. Yo quisiera que muchas personas nos hagamos un esfuerzo para estudiar. Pero nunca es tarde para todo, nunca es tarde. No, muy bonitos. Déjelo bonito, lo bonito es el que va a haber con ellos. No sé. No sé. No sé. Música 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 Gracias por ver el video.